como loco, a este aboya auto, aboya techo, aboya capó, todo. Alguien que se dedica, mirá, yo creo que ahora le vamos a preguntar a Leo Doy, que también tiene experiencia en esto de no abollar autos, sino de investigar estos hechos. Leo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Esto lo denominan, o lo denominaban en algún momento, Leito? Corregime si no sé si... ¿Caminata lunar puede ser? Exactamente, Javi, buenos días. Estamos aquí en Ramos Mejía, así lo denominan algunos. De hecho, es un acto de vandalismo puro, porque no hay otro motivo. Es decir, lo que hizo fue venir hasta aquí, paso al 1100 en Ramos Mejía, paso de O'Higgins, donde a las 12 de la noche comenzó a saltar de auto en aducto, de techo en techo. Esta cámara que está aquí es la que registra toda la situación. Como te contaba, domingo, 12 de la noche, mucha de la gente ya estaba en su casa preparándose para iniciar la semana. ¿Y qué pasa? De repente, cuando empiezan a mirar las cámaras, se encuentran con que hay una persona que va saltando cada uno de los techos de los vehículos estacionados en este lugar. El primero que se ve es este auto, que está estacionado ya hace algún tiempo y que quedó aquí, pero detrás la imagen lo va a mostrar a esta persona, si ya arriba de un vehículo que estaba acá, que en este momento no está, no es esta camioneta, y después va a saltar con mucha violencia sobre este otro auto. Que este auto, quizás por el color y por lo gris, digamos, la cámara no va a poder mostrar. Pero les puedo asegurar que todo este capot está totalmente abollado. Aquí lo han estado mirando, pero tiene bollos por todos lados. Aquí ha pisado en varios lugares, aquí se ve la marca. Aquí quedó marcada en la pintura, no sé si se va a poder ver el detalle, pero resquebrajada la pintura, lo cual genera un daño muy importante. Hace minutos nada más estaba un chapista que trabaja aquí en la zona y me hablaba de alrededor de un costo entre 70.000, 80.000 pesos el arreglo de este capot, por ejemplo. Y después, obviamente, saltó a este techo, donde también dejó algunas marcas, porque el salto es muy violento, y después ustedes van a ver que se lanza sobre esta camioneta, que es una camioneta Traffic, que aquí tienen, miren, el bollo que está aquí en el frente, donde pega el primer salto, el primer golpe, y después impacta directamente contra el parabrisa. Sí, sí. Que lo termina rompiendo y astillando, lo hace inutilizable a este vehículo. Mirá, acabamos de ver justamente lo que estás vos mostrando. ¿Cómo cae? Golpea con la rodilla el parabrisas, ¿no? Claro. Digo, ¿pero se sabe quién puede ser? Si es alguien de la zona, alguien que cayó al lugar y empezó. Mirá, se cree que, por lo menos lo que creen los vecinos, es que alguien, es alguien de la zona, que estaba obviamente bajo algún efecto de alguna sustancia o borracho, pero obviamente era alguien que no estaba en sus cabales, y después salta sobre la camioneta, Javi, y ¿qué pasa? Algunas, hay una imagen, le acabo de pasar hace minutos nada más a Melina, hay una imagen de cuando se lo ve escapando, viene hasta aquí, después salta de este lugar, da la vuelta y sale corriendo, y ya se lo ve corriendo. Ahí se puede ver en esa imagen que se trata de una persona joven, donde se lo ve ya corriendo. Es decir, era consciente igual del acto que llevaba adelante, porque por algo sale corriendo de este lugar, ¿no? El tema, ¿sabés qué? Te digo que eligió esa cuadra, porque después pasó por al lado de otros autos que también estaban estacionados, y no hizo absolutamente nada. Ahora, Javi, Leo, les pregunto, si es alguien que está ahí haciendo eso, y hay una hipótesis de que puede ser un vecino, ¿nadie lo reconoce? ¿Nadie, digamos, dice, es esta persona? Mirá, algunos vecinos, algunos datos tienen, algunos datos tienen, pero lo que decían es, bueno, queremos ser cautos porque queremos estar completamente seguros de la persona y no señalar a otra que no lo es, ¿sí? Pero, en principio, lo tienen más o menos ubicado desde aquí, de algunas cuadras, ¿sí? Y, por lo menos, hablan de que llegó a este lugar ya con algún estado que denotaba que no estaba bien. Aparentemente, borracho, igual habrá que corroborarlo, o por lo menos, no sé si ya a esta altura se va a poder saber. Borracho no parecía, Leo. Pero lo cierto es que tomó la decisión de vandalizar. ¿Y por qué eligió estos autos? Porque estaban en esta fila, porque estaban así. Uno pegado a otro. Estaban uno, dos, tres, cuatro autos en fila que le daban la posibilidad de ir saltando de uno en uno, ¿no? Sí. Por eso tomó esta decisión y eligió este lugar. Yo te digo, borracho no parece, porque no se tambalea ni nada. ¿Vos decís que lo hizo intencionalmente? ¿Así, por hacerlo? Sí, claro que esté con algún efecto de alguna droga o algo, o de alguna medicación, pero borracho no, porque a la segunda, la forma en que salta y después que corre, no parece que estuviera alcoholizado. Ahora, que haya tomado un poco de alcohol puede ser. Claro. Pero, por eso digo, este tipo de hechos, yo te digo, es preocupante, porque entre los que rayan los autos, rompen los espejitos, ¿sí? Y los que hacen esto, ¿te acordás, Leo, que antes de la pandemia había algunas bandas que hacían lo mismo en el sur del Gran Buenos Aires, en especial en la ciudad de La Plata? ¿Te acordás que después se investigó y se dieron cuenta que eran chicos, chicos menores de edad, que provocaban esto como una diversión, ¿te acordás? Sí, sí, exactamente. La misma situación. Elegían determinados lugares, saltaban sobre los vehículos, o los vandalizaban, y de ahí salían corriendo. Lo que pasa es que el perjuicio es altísimo, porque el costo del arreglo de un vehículo hoy en día es muy alto, y eso habrá que ver, depende del seguro que tengas, si te lo cubre o no, y las características de este incidente, a ver si lográs la cobertura o no. Por eso, lo que genera es un daño, ¿sí? Muy importante a los propietarios que toda esta cuadra están preocupados porque ahora los vecinos, en general, han tomado la decisión de dejar los vehículos en la calle y obviamente la inseguridad le suman esta preocupación de no quedarse tranquilos cuando sus autos están aquí en la calle. Está cual. Junto en la vereda, en la calle. Y lo lógico, lógico que les dé muchísima bronca, pero les pedimos a los vecinos que si llegan a detectar de quién se trata, no tomen cartas en el asunto, justicia por mano propia, si no llaman a la policía, hagan la denuncia correspondiente. Sí, que son las vías institucionales, hacer la denuncia, hacer la denuncia. Bueno.